...lo lindo, lo feo, todo, ¿no? Y por mostrar, creo que mi enfoque máximo sería mostrar realmente que todavía, a pesar de todo lo negativo a nivel mundial, para mí el amor va a ser siempre más fuerte, ¿no? Entonces creo que ese es mi objetivo máximo, ¿no? En una boda, desde el jardín con un perrito, un gatito, o sea, lo que sea, creo que eso es lo que a mí me atrae más, ¿no? Es lo que mi objetivo máximo sería, ¿no? Ahora Farina, ¿qué te diferencia del resto de tus colegas fotógrafos? ¿Qué hacen tus fotografías diferentes del resto? Uy, no, ellas son enormes. No, yo todavía creo que estoy recién empezando, ¿no? La experiencia que tienen muchos acá es, no, todavía no me podría, no, ni loca comparar, pero creo que es algo que no te tendrías que comparar con, yo no me podría, creo, que comparar con ellas porque cada uno, con la forma que ha vivido, cada uno es único. Yo creo que tendría, yo trato de comparar mucho conmigo misma, de crecer día a día. Veo mis fotos de hace un año y digo, Dios, que estaba pensando, qué desastre, ¿no? La parte técnica, que ya la dominas un poco más, dices, por Dios, ¿no? Fotos que antes decías, wow, qué bellas, y ahora, uy, Dios mío, ¿no? Si te quieres morir de la vergüenza. Y creo que esa es la parte que yo trato, ahí veo un poco mi crece. Veo, trato de compararme conmigo misma. No, no, no. Daniela, ¿cuántos esbozos y objetos tendrás diseñados hasta el momento? En objetos de decoración debo tener como unas 600 piezas, por lo menos, o tal vez más. En cuadros debo tener unos, no muchos, porque no, no, recién empecé a hacer mis cuadros pirograbados hace como dos años. ¿Y a qué otro tipo de materiales utilizas al margen de ese que nos comentabas, que no lo encuentras en Bolivia? ¿El pirograbador? Sí, el pirograbador. Bueno, también utilizo técnicas mixtas, ¿no? Entonces, puedo utilizar desde piedras, me gustan mucho las cosas naturales, ¿no? Entonces, puedo usar musgos, de todo, la verdad, semillas, lo que me provee la naturaleza. Y, Sandra, no sé si has tenido oportunidad de representarnos fuera del país con alguno de tus trabajos. No, no todavía, yo creo que ya vas a empezar, porque realmente son espectaculares. De ahí, imagino también, no sé si te compras revistas o cuando viajas, traes ideas para aplicar a tus tortas. Sí, bueno, uno de mis hobbies es, los libros de cocina me encantan, y obviamente los libros de decoración, de, y donde puedo, trato de comprarme material, ¿no?, para poder ver y sacar. Uso mucho el internet, en el internet hay cosas maravillosas. No las copio idénticas, ¿no?, pero saco ideas de ahí. Sacas ideas. Sí. ¿Nunca se te ocurrió abrir una pastelería o quizás dar clases, porque haces tortas, decías, para tus amigos, pero dar clases a alumnos, alumnas que quieran aprender de tus técnicas? Bueno, alguna vez he dado algunos cursos en el colegio de mis hijos, así como para recolectar fondos y, pero así clases, no, no se me ocurre en ningún momento. Y abrir una pastelería, todavía tengo una hijita que es adolescente, que necesita bastante tiempo, y creo que la pastelería... No está, no está lejos de, de tus sueños abrir una pastelería. Ah, no, la verdad que creo que ese no es mi sueño. O sea, me gusta trabajar así, como agua pedido. Es más, o sea, es un trabajo más de uno a uno, ¿no?, porque si al abrir una pastelería te vuelves mecánico. Claro, claro. En cambio aquí vuela realmente la imaginación. Sí, sí, y eso es lo que me gusta hacer a mí. Y será una especie de trabajo y, perdón, una especie de terapia sus trabajos, porque, claro, se tienen que tranquilizar, desestresar cuando están haciéndolos, estar muy inspiradas. Sí, de todas maneras. Depende, porque sí es relajante, para mí es relajante, es lo que más me gusta hacer en la vida, pero cuando ya tienes, por ejemplo, que hacer tu exposición y los límites de... Ah, bueno, y eso es una cosa, ¿no? Ahí es cuando... Hay amores de nervios. Sí, entonces, se puede volver expresando. Sí, creo que es lo que Dari dice, ¿no? Cuando ya hay ese tipo de exposiciones, qué límites, qué fechas, qué entregas, qué recoger, en esa parte comparto con un poco la fotografía, ¿no?, cuando hay que preparar a veces. Sí, pero creo que en el momento que lo haces no hay cosa que más disfrutes, más en este... Bueno, creo que cada una, ¿no?, en las cosas que hace y realmente, uy, podrías hacerlo todo el día, ¿no? ¿Te olvidas del mundo, Sandra? Sí. Sí. Sí, sí. ¿De los problemas y de todo? Te olvidas de todo. Cuando yo estoy en mi cocina, me olvido de todos los problemas. Pues, carito, adelante, por favor. Sí, tenemos preguntas, Mauricio, en la paz, para Daniela. Por favor, inicialmente, que vea la página web donde se puede ver sus obras. Y según el demanda exterior de sus obras, ¿cuál es el motivo que más le piden para que usted haga? Bueno, mi página es www.danielalorini.com. Es todo junto. Y lo que más me piden en el exterior, sinceramente, son máscaras, porque me gusta jugar mucho con iconografías bolivianas, ¿no? Entonces, sí, las máscaras de Diablada, de Cusillo, los morenos, son los que tienen más repercusión en el exterior. ¿Y son caras tus tortas, Sandra? Por favor, porque la gente está llamando para preguntar, ¿cuánto cuestan? Bueno, eso depende de las tortas. No, trato de estar siempre al precio justo, ¿no? Aquí en La Paz, las tortas no son muy caras, no cobran los precios que hacen en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? En Santa Cruz, tengo entendido... Por ejemplo, la que estamos viendo en pantalla, ¿cuánto costará? Ah, esa torta. Ah, esa torta. Sí, no es una torta sencilla bañada con crema nada. Ay, yo la veo de complicada, pero para ella es sencillísima. ¿Cuánto costará? O sea, sí, es como para unas 20 personas, 200 bolivianos. Perfecto, son precios asequibles, sin duda. Sí. Hacemos una pausa en casi al mediodía y volvemos enseguida. Y, por supuesto, vamos a degustar esa delicia de postre que nos trajo Sandra. A ver si pasa. Esa torta era para un concurso. De probar esa exquisitez que nos ha traído Sandra, pero rapidito quiero que me cuenten. ¿Tienen gente que trabaja detrás de ustedes o lo hace sola? No, la fotografía es como que un poco sola, pero sí tenemos un proyecto armado de... Para lo que es cobertura de ventas, somos los que trabajamos, somos unos cinco más o menos, ¿no? Somos tres chicas y dos fotógrafos enormes. ¿Generan empleo? Yo tengo dos carpinteros conmigo, trabajando conmigo. Permanentemente. Sí. Yo no, como no produzco en cantidades, yo no produzco más de 30 piezas al mes. Ah, wow. ¿Y Sandra? Sí, yo trabajo con una muchacha, trabajamos las dos. Solo dos, imagínense. Pero bueno, ¿pruebo? Tengo que probar. Yo soy la primera en probar. Y de nada. Está bueno. Chao, amigos. Qué rico. Esquisito. Mujeres emprendedoras, hoy en casi al mediodía. Qué lindo conversar con ellas. Ha sido un placer. Un brindis por ustedes, por favor. Sigan adelante. Tienen mucho que hacer todavía. Gracias. Mujeres e Cake. Bueno, digo bien. Yo soy María. No soy María. 備aremos. No soy María. Gracias por ver el video.